Si no me los maten, yo no voy a correr. Si lo van a hacer, háganlo. Pero mirándome lo soy. Entonces el hombre cogió su pistola. Y yo sentí la cacha del arma en mi cara. Aún no sé cómo sobre mí. Yo tuve que dejar mi pueblo, mi casa y todos los que yo quiero. Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. Amplifica sus voces del 25 de noviembre al 10 de diciembre.